hola pompero hola amigos de los prensa acá está todo bien mucho mejor estoy en el fin de mi recuperación cada día es un día menos para para subirme a la moto otra vez me operaron de la clavícula hacen ahora seis semanas para hacer un un implante y una con una clapa una placa y tornillos tornillos así que estoy mucho mejor estoy contento porque siento que empiezo a poder mover bien nadar correr andar en bici hacen ya tres semanas que voy mucho en bici estoy tratando de volver a mi nivel físico antes de ponerme en la moto y siento que que lo estoy me estoy acercando de algo algo bueno cada día hago mucho deporte todavía no en la moto pero pero mucho mejor mucho mejor y con muchas ganas de subirme a la moto pero de subirme de buena forma o sea con toda la energía sin sin más dolor de esta caída del dakar y siento que la recuperación está está yendo muy bien falta muy poco para poder andar en moto y hacerlo bien así que de vuelta seguramente a cien por cien por el próximo dakar sin sin ninguna duda y también para pensando ya en el próximo honduras del verano que extrañé mucho este año no poder correrlo y y también para volver a la argentina que el dakar no va a pasar esta vez pero que yo quiero que yo quiero ir que quiero volver a la argentina bueno amigos hasta hasta la próxima y creo que la próxima será los primeros días de julio en mi en mi chamaja y con mucho gas en la arena antes de ser mejor que un otro lo que salimos es ya logras esta es una zona otra la que inmediJoe si la continua está la 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 c la la est Gracias por ver el video.